Las gallinetas, burritos y gallaretas son en general aves de hábitos acuáticos. Tienen las patas y los dedos largos. Varias especies tienen los dedos lobados y escudete frontal. Corren, nadan y zambullen bien. Se alimentan de moluscos, insectos, larvas, semillas, granos y hojas. Frecuentan lagunas, esteros, pantanos, bañados, lagos. Edifican en juncales, pajonales y campos inundados. Ponen hasta 12 huevos. Se conocen 26 especies en Argentina. El tipacá es muy caminador. Lleva la cola erecta. Anda solitario o en pareja. Emite una voz potente. El burrito de pico rojo es pequeño. Tiene el pico rojo y verde amarillento. Anda solitario. Es arisco. El burrito enano es de pequeño tamaño. Habita bañados y esteros con densa vegetación. El burrito amarillo es pequeño, arisco y difícil de ver. La pollona azul tiene el escudete frontal celeste. Pico rojo y amarillo. La gallineta obera tiene una coloración general oscura, con salpicado y estriado de blanco en el cuello y dorso. El pico es largo. La gallineta común tiene el pico largo con rojo y azul en la base. Corre rápido. Lleva la cola erecta. La pollona negra tiene el pico rojo con punta amarilla. Escudete frontal rojo. Emite un grito fuerte. Cuando nada muestra una banda blanca en los flancos. La pollona pintada tiene el pico y escudete verdes. Se la ve generalmente nadando entre la vegetación acuática, mostrando los lunares blancos en los flancos. La gallareta chica tiene el pico amarillo. El escudete frontal amarillo o anaranjado. Frecuenta lagunas, esteros y lagos. Voz un arco. La gallineta. Voz un gran tulito fuerte. La gallineta. La gallineta. El escudete frontal. Validad. ¡Aplausos! La gallineta.